Ponga atención, bandolero, el que pertenece al bando de los que se burlan, bandolero, bandolero, fundamental, gorrita, fundamental. Sin lugar a dudas, todo mundo recuerda a este entrañable personaje llamado Armando Hoyos, y que tuvo a bien darle vida Eugenio Derbez. Pero la psicología de este peculiar genio de la lengua surgió de la imaginación de una mente brillante llamada Gus Rodríguez. El mexicano logró consolidarse no solo como creativo dentro de la televisión, sino que además hizo lo propio como guionista, periodista, escritor, publicista, director y conferencista. Gus Rodríguez fue el pionero de los programas de videojuegos, llevando a Maggie Heige a ser reconocida dentro de la televisión mexicana. Pero su andar por el arte lo llevaron a la actuación en programas de comedia como X.H. Derbez y Derbez en Cuando, en donde daba vida a Simón Paz, en el segmento Las Cinco Herencias. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo que por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Quieres saber por qué? A ver por qué. Vamos a verlo. O sea, la creatividad como tal no existe. No hay nadie que haya creado algo totalmente nuevo. Lo único que ha hecho es combinar dos, tres o cien cosas. Gustavo Rodríguez deja un gran hueco en el mundo del espectáculo que difícilmente se podrá llenar. Antes de su partida, Rodríguez tenía el sueño de reencarnar en una luciérnaga. Tal vez no haya reencarnación, o tal vez sí, pero mientras eso es un misterio, lo cierto es que será una de las estrellas más brillantes en el firmamento artístico. Para ese enserio, Miguel Díaz. Se nos adelanta en el camino el buen Gus Rodríguez, un creativo, un pensador, una persona que tenía genialidades, que trabajó de la mano con Eugenio Derbez durante mucho tiempo, creador de Armando Hoyos. Además, quienes nos gustaban los videojuegos, lo recordamos en Nintendomanía. Así es, mucho tiempo en Nintendomanía. Y como lo decíamos al inicio de este programa, uno de los fundadores de la revista Club Nintendo, en donde muchos jóvenes descubrimos aquellos trucos que nos hacían acceder a un mundo nuevo. Él, irónicamente, se encuentra en un mundo nuevo, pero mucho mejor, ingeniero. Y bueno, los famosos grandes amigos de Gus Rodríguez, todos en el medio, se han manifestado en las redes sociales, han mandado sus condolencias. Y me gustaría que leyéramos un par de tuits, si te parece bien, Adrián. Claro que sí, ingeniero. Por acá, Edgar Vivar, el famoso señor Barriga, dice, descansa en paz, el Gus Rodríguez. No puedo contener mi llanto. Adiós, amigo. Eduardo España, el famoso humorista, no paro de llorar. Me voy enterando, y esto lo tuiteó el 11 de abril, me voy enterando de que ya se nos adelantó el Gus Rodríguez. Te conocí en 1994. Fuiste, eres y serás un gran personaje en las vidas de muchísima gente, que apreciamos tu talento, creatividad y calidad humana. Que en paz descanse, gracias, enormes. Gus, el hijo del santo, nuestro querido Gus Rodríguez, ya descansa en paz. Te vamos a extrañar, querido amigo. Y por ahí pone a muchos también que convivieron y que coincidieron con este gran humorista, ingeniero. Así como ellos, muchos más famosos se manifestaron. Jorge D'Alessio, que en paz descanse, mi querido Gus Rodríguez. Beso hasta el cielo, genio. Y nosotros tuvimos el honor de poder convivir con él. Lo tuvimos invitado en ese en serio el año pasado. Sabemos que le dio cáncer de pulmón. Estuvo con esto luchando tres largos meses. Y finalmente, pues, parte a un mejor lugar. Adrián Marcelo, me gustaría que reviviéramos un poco de lo que disfrutamos de Gus Rodríguez. Así es. Antes de pasar con estos recuerdos, sí, también puntualizar en que batallamos en tenerlo en el programa. Ingeniero, nuestro productor, en aquel entonces, Goyo Ortiz, que era su amigo, lo intentaba contactar para que llegara al programa hasta que por fin aceptó. Y tuvimos la dicha de tener estas palabras de Gus que vamos a recordar. Adelante. Gracias. ¿Cómo eras de niño? Muy buleado. ¿Eres buleado? Pero no sabes qué buleado. ¿Por qué? Primero, este, estudié la primaria. Ahí estoy. Mira nuestras fotos exclusivas de Gus. Ay, ay, ay. En ningún otro lado las van a ver. Mira la... Mira, por orejón. ¿Buleado y te repito? Por orejón. ¿Te buleaban por orejón? Sí. Sí, sí. Me operaron dos veces de chico las orejas. Y bueno, aparte de lo creativo, algo más tenías en común con Eugenio Derbez. Sí, también era muy, muy orejón. ¿Cómo era Gus cuando estaba chico? ¿Ya tenías esa creatividad, esa inquietud por escribir? ¿Escribías cuentos? Sí, no me daba cuenta exactamente hacia dónde iba y de qué era lo que quería. Pero sí, siempre fui, siempre fui. Me gusta mucho el dibujo. Me gusta mucho todo lo manual o lo... Claro. Todas esas actividades manuales. Y entonces sí, hacía, por ejemplo, en una hoja blanca con una pluma, voy a decir la... Adelante, aquí pueden decir lo que quieran. Una pluma big, fina, que en aquel entonces no existían. Lo que pasa es que mi mamá me las había traído de Laredo. Entonces traía una pluma big y con eso escribía un periódico que se llamaba El Chismito. ¿Recuerdas qué fue lo primero que escribiste? Escribía las noticias de aquel entonces y las películas. O sea, hacía prácticamente todo el periódico y mi tía me lo compraba. ¿En serio? Entonces, sí, o sea, y no me acuerdo, pero era un dineral. O sea, me daba 50 pesos por dos hojitas. Y entonces, este, para mí era maravilloso. Entonces, y era, pues, mi tía que realmente era como para apoyarme. Para ayudar. Y me dijo que la otra vez había encontrado un chismito. ¿Ah, sí? Porque tuvo una bronca con el último temblor. Entonces, que había escombrado cosas y que lo había visto. Una reliquia. Entonces, sí, no, ya. Y era que a mí todo ese político. Yo igual le doy los 50 pesos de regreso. Sí, ándale, esos regresos. 50 de ese tiempo, ya con la inflación son como 2.000. Sí, no, ya se dio un día. Una persona tan creativa, ¿tú crees que nace, ya lo trae o te vas haciendo en el desarrollo de tu infancia? Yo creo que te vas haciendo. Fíjate que tengo una conferencia que he dado en muchas universidades. Me han contratado, me han llamado para dar esta plática y precisamente doy ahí algunos tips de lo que a mí me ha servido. Porque yo creo que sí debes de traerlo, pero sí debes también de fomentarlo y de encontrarlo. O sea, por ejemplo, yo digo que hay que crear cajoncitos. Esos cajoncitos que ahora yo los puedo administrar en mi teléfono. Entonces, busco letreros. O sea, no es de que estoy desesperado por buscar un letrero, sino voy en la calle y de repente veo un letrero. Digo, a ver este, ¿para qué? No sé, lo voy a dejar ahí en el cajón y después igual y me va a servir para algo, ¿no? Y tengo otro que es el cajoncito de juego de palabras. Y entonces a veces lo uso o para hacer algo tipo Armando Hoyos o para hacer un tuit de alguna tontería. Y así le vas buscando y vas encontrando, ¿no? Y así tengo muchísimos cajoncitos en los cuales voy llenando. Gus, ¿tú creas tu propia agencia y empiezas a tocar puertas? ¿Cómo entras ya a las grandes ligas? Yo como publicista, yo estudié publicidad. Y cuando entré a la primera agencia de publicidad, hicieron una prueba y afortunadamente dijeron, no, pues es este cuate. Entonces yo estaba en el primer semestre, pues estaba pasando así el segundo semestre. Y en ese momento encontré que eso era lo que quería hacer. Y de repente me di cuenta que escribía muy bien. O sea, escribía muy bien en cuanto a que no tenía acentos que no fueran en donde tenían que ir. Buena ortografía. Que la ortografía era excelente y todo. Y que bueno, lo demás era irle, cuestión de leer y de irle encontrando. Y entonces fue ahí, porque yo empecé a estudiar publicidad porque me gustaba el dibujo. Y yo quería ser dibujante publicitario. Pero en aquel entonces, muchachos, en aquel entonces, la única escuela que yo encontraba de dibujo publicitario era, puede ser dibujante publicitario en tres meses. No manches, ya me aventé toda la prepa, no voy a estudiar, así nomás. Y yo no conocía grandes escuelas como la Esmeralda y estas. Y entonces caí por error y sin querer al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que fue donde yo estudié publicidad. Y cuando dije, cuando vi lo que era, dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo de Sí, 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 Siempre, Simón Paz. No, yo no. Yo nada más soy Nelson Guerra. Bueno, hoy vamos a ver las cinco lindas herencias que están dejando todos los que salen en la televisión a las nuevas generaciones de televidentes. ¿Lindas herencias? Sí. ¿Se te hace lindo todo eso que sale de las bocas de los que salen en la televisión? Eh, Eugenio, ¿me puedes ayudar o no? Ya estoy retrasado. Sí, ya vi que está retrasado. Y además, se le hizo tarde. Sí, ya vi que está retrasado, don Fernando. Mire, ya los va a dejar trabajar o no, por favor. Tiene que hacer su sección cultural y usted no me está quitando el tiempo, por Dios. Sí, perdón, nada más un minuto. Le quito un minuto. Un minuto. Un minuto. Tronómetro. Todo esto que acaba de escuchar y mucho más es creatividad escrita por Gus Rodríguez. Ese fue mi debut en telenovelas. ¿Cómo? ¿Cómo conoces a Eugenio Derbez? Dígate que él era mi vecino. Vecino de que vivía a la otra cuadra, pero una cuadra de 25 metros, o sea, 30 metros. O sea, eran cinco casas, era atravesar la calle y cinco casas lo que nos dividía. Pero su papá, un gran publicista, tenía un Cadillac maravilloso y todo, y se estacionaba en la otra calle. Entonces, yo siempre desde mi ventana veía pasar a la familia Derbez, después de haber dejado su Cadillac. Y venía la hermana con un perro y Eugenio. Pero, a ver, digo, nunca fuimos amigos ahí porque él tenía... Yo tenía 10, 12 años y él era un escuincle. Él tenía 7 u 8. Entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, tenía 11, 12. Entonces, nunca... Además, no lo dejaban juntarse con los malos de la cuadra. Doña Sara, doña Sara le prohibía, no te juntes con él, con aquel médico. Silvia, Silvia, es correcto. Pues sí, realmente nunca, nunca nos juntamos ahí. Por supuesto, yo lo recordaba muy bien. Él para nada se acordaba de mí. Pero después, trabajando dentro de la publicidad, me pidieron una convención. Y en esa convención tuve que hacer la creatividad para una onda de Batman y Robin. Y a partir de ahí, fuimos a su show que estaba en el Fiesta Palace. Fuimos a ver el show. Y ahí estaba Luis Ernesto Cano. Un gran, gran, gran comediante y un gran escritor, gran creativo. Y yo trabajaba mucho con él para hacer unas cápsulas para un banco. Entonces, cada mes hacíamos dos, tres cápsulas. Y él era la parte cómica de esas cápsulas. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, Eugenio? Si quieres hacer el programa de la movida que te está invitando Verónica, dile a Gus que te lo escriba. Él te lo puede escribir. Dice, ah, claro, tú fuiste el que escribió lo de la Azteca. Ah, bueno, pues órale, escríbetelo. Entonces, escribí el show. Y ahí fue donde nació Armando Hoyos en 1991. Ahí nació Julio Esteban. Julio Esteban. ¿Era el que daba los horóscopos? Sí. Sí, cómo no. Y había varios de los personajes, pero sobre todo los nuevos, los míos. Ahí fue donde se presentaron por primera vez. ¿Por qué, Julio Esteban? Una duda personal. Por Esteban Mayo. Por Esteban Mayo. Esteban Mayo estaba muy de moda. Ok. Ok, era como parodia ahí. Sí. Era una parodia entre él y... Walter Mercado. Y Walter Mercado. Claro, eso dice Nota Leguas. Sí. Y esta capacidad, podríamos decir, ecléctica que tienes de tomar o extraer lo mejor de cada concepto. Es que yo creo que de eso se trata la creatividad. O sea, la creatividad como tal no existe. No hay nadie que haya creado algo totalmente nuevo. Lo único que ha hecho es combinar dos, tres o cien cosas. Ah, descubrílo. Y todas las juntas en algo diferente, en una propuesta diferente. Y dices, ah, órale. Por ejemplo, la música de Julio Esteban es el concierto de Rachmaninoff. Y la puse yo porque soy un gran admirador y me encanta la película Cursi. Le pide al tiempo que vuelva. Entonces, no sé si la llegaron a ver, pero hay una escena súper emotiva donde el cuate está viendo un cuadro que se tomó hace 60 años. Y que él estaba ahí, pero él no recuerda. Y cuando ve el cuadro de la mujer hermosa, está escuchando la canción de Rachmaninoff. Mi querido Gus, te ha tocado trabajar con grandes... Con más de nuestro querido Gus Rodríguez, tenemos también las últimas palabras que dio Javier Rodríguez, su primogénito. Y también las últimas palabras que escuchamos de Gus Rodríguez. Vamos a verlo. Una petición a todos. Un mensaje de manera desinteresada. Y se los pongo, espero que se escuche con claridad. Obviamente, disculpen todo esto, pero es un poquito complicado para nosotros. Les voy a pedir, les suplica. Que le hagan un favor. Una buena acción. Aquí sea. Al primer niño que pase. Alguien que necesite ayuda en el hospital. Que le hagan un favor a alguien que lo necesite. Esa es la última voluntad de mi papá. Se los pongo, se los dejo. Háganle un favor a alguien. Es lo único que nos pidió. Gracias por unirse a este live. Les agradezco nuevamente todas las muestras de cariño. Vamos a seguir activos con su cuenta. En donde vamos a seguir subiendo algunas fotos que también nos dejó. De gente que quería. De gente que él admiraba también. Y les agradezco muchísimo por haberse unido a esto. Pues seguimos en contacto. Estas fueron las últimas palabras que se escucharon de un gran escritor. De una gran personalidad. De un gran talento mexicano. Descanse en paz, Gustavo Gus Rodríguez. Y si te parece bien, Adrián Marcelo, vamos a ver los últimos instantes que tuvimos a Gustavo Gus Rodríguez con nosotros en ese en serio. Vamos, ingeniero. Estamos con este Nintendomanía. Descolgándonos hasta este espacio que tenemos reservado para especialistas. Para encontrarnos con alguien súper conocido de ustedes. Gus Rodríguez. ¿Qué tal, maníacos? Gracias, Marco. Bueno, pues sí, como ya lo estabas mencionando. Iniciamos esta nueva etapa de Nintendomanía. Este es el espacio especializado del programa. En el que tendremos los tips, información técnica, comentarios, noticias. Y bueno, todo lo que los videojugadores avanzados quieren saber sobre esta pasión que son los videojuegos. Nintendomanía. El programa era Nintendomanía. La revista era Club Nintendo. Ándale, corre, Club. Y por eso el reclamo de ahí. Cierto. Del tuitero. Corrección ahí. Platícanos, ¿cómo surge la idea de una revista y luego de un programa? Y jugábamos mucho videojuegos. Un amigo que es José Sierra y yo, que hemos llevado la carrera muy, muy similar desde que empezamos a estudiar publicidad. Y jugábamos mucho. Y entonces, en una de esas nos volvimos muy fanáticos de una nueva consola muy rara que se llamaba Nintendo. Y entonces, cuando la compramos, yo no conocía a nadie que tuviera Nintendo más que José Sierra. Y José Sierra no conocía a nadie que tuviera Nintendo más que yo. Y entonces, me dice, cómprate todos los cartuchos que puedas, porque quién sabe si vayan a salir más. Entonces, eran cinco o seis cartuchos que compré. ¿De los patos de las pistolas? No, bueno, cuando llegué y lo del pato, me la pasé horas y horas y horas. Y después ya de que me aburrí, dije, bueno, a ver, voy a empezar a jugar, pero está bonito este de Mario. Cierto eso, perdón que te interrumpa, en el de los patos y las pistolas, es cierto que nada más respondía picándole. O sea, nosotros, era la ilusión de que matabas al patito apuntándole. Pero no es cierto, no estaba tan adelantada la tecnología, o cómo funcionaba el transistor, o cómo era. Pues prácticamente, perdón, como un control remoto, o sea, hacia donde estaba la luz, es ahí donde, y por eso registraba al pato, ¿no? O sea, si le atinabas, si le movías hacia afuera, no lo agarraba. No lo agarraba, ok. Porque si también lo ponías, hacías tus trucos y lo ponías pegado a la tele. Digo, hubo mil, este, ¿cómo se dice? Ideas y cosas que cada uno hacíamos. Inventaba para hacer trampa y para hacer. Para ver, quiero entender qué es lo que está pasando. Y entonces, este, en la desesperación, dije, ay, voy a jugar uno, pero no voy a jugar este de Mario, voy a jugar este cassette dorado. Ay, y es el primero con pila. Ah, pues ok. Y era el cassette de Zelda. Zelda. No, no, no. Es el mejor juego. Ese, sí. Siempre me preguntan cuál es mi cassette favorito, mi juego favorito. Es Ocarina of Time, pero por lo gran, el gran juego que es ahora Breath of the Wild, que está en el Switch, que me parece verdaderamente maravilloso. ¿El Twilight Princess te gustó? El Twilight Princess sí me gustó mucho. ¿De Wii? Hubo mucha gente a la que no le gustó. A mí me gustó mucho y era irle buscando y todo, pero la emoción, la nostalgia, la sensación del primer Zelda, wow, era la locura, ¿no? Y además, no había ni un solo lugar donde consultar, porque en aquel entonces no existía Google. No, no, no. Ni Alta Vista, ni Alta Vista. ¡Qué día! Entonces, o sea, de repente platicas con un millennial y dices, ay, no, come on. ¿Cómo no? A ver. ¿Cómo no podías tentarte a checar los trucos? Sí, entonces, ¿cómo le hacías para vivir? ¿O qué? Hay algo bien interesante, mi estimado Gus. Tú estabas haciendo este programa en TV Azteca, pero al mismo tiempo estabas trabajando con Eugenio Derbez en Televisa. Ahorita es difícil, en ese tiempo era imposible, ¿cómo lo lo grabas? Era imposible. La revista siempre la hizo Televisa, publicaciones continentales y después editorial Televisa. Entonces, cuando sacamos la revista Club Nintendo, Joint Venture, entre Nintendo y Televisa, dije, ahora le iba. Y cuando quisimos hacer el programa de Nintendomanía, porque me decía el señor Kikuchi, que era mi jefe en aquel entonces, me dice, ok, le estoy pagando un dineral en viajes a Japón, a Los Ángeles, a Las Vegas, a Chicago, para que vaya a conocer los videojuegos. Y ese, o sea, le pagamos a usted y a varios de sus especialistas. Entonces, yo lo que quiero es que también hagamos un programa de televisión. ¿Que me reditúe? Pues órale, órale, sí, nosotros podemos ver, a ver qué onda.